Centro de Industriales Panaderos de Avellaneda, un grupo de dirigentes que contribuyen y trabajan para devolver al sector un lugar y una variedad de servicios que apuntan a brindar una atención adecuada que satisfaga las demandas actuales. Disponen del caudal del conocimiento para llevar adelante una entidad que es parte fundamental en el rubro panaderil. Nos encontramos en el Centro de Industriales Panaderos de Avellaneda. Vamos a hablar con el señor Alceo Dapena. Alceo, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cumpliendo el papel de presidente? Sí. ¿Cierto? Sí, por favor. Y con su secretario, el señor Juan Benito Carlen. Juan, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Tenemos que decirle a la audiencia que hace tres años ustedes pudieron retomar las instalaciones del centro a pedido del sindicato a nivel nacional, ¿no? Sí, y de la federación a nivel nacional y provincial. Ajá. ¿Qué pasaba? ¿Este lugar estaba cerrado? Sí, se enfermó la que era presidenta. Entonces, de a poquito fue perdiendo convocatoria y hasta que... Yo que soy de Avellaneda, la costumbre de... Yo estoy desde el año 64 en Avellaneda, ajá, con panadería. Y la costumbre era pasar por la vereda y... Pero cuando veía los yuyos... Estaba abandonado. Estaba abandonado totalmente. He pedido... Ya me habían hecho el pedido dos años antes, pero no podía por mi actividad, ¿no? Claro, porque seguía usted en su actividad con su panadería. Hoy en día sigo en mi actividad, pero esto uno lo llega a querer como... No sé, como un club de barrio. Esto se hace por vocación. Por vocación. Claro. Pero lo principal nuestro era... Yo lo busqué a él porque... Había que normalizar el centro. Nosotros hace rato que trabajamos juntos en un club, Estrella del Sur, y después somos los fundadores del club de barrio de Avellaneda. ¿Cuánto tienen que ver con Luna de Avellaneda? La fundación... Nosotros lo hicimos a través de Luna de Avellaneda. Fuimos al estreno, nos invitó Campanella, y hicimos un homenaje en el Club Cultural que agrupó 160 clubes de Avellaneda, y le hicimos un homenaje a Campanella, y quedó en el recuerdo de todos nosotros. Fue una película maravillosa que hablaba de toda la crisis del 2001 y cuántos pudieron recuperar su lugar, ¿no? Y que realmente fue así. Hoy en día los clubes de Avellaneda están de pie. Qué bueno, qué bueno. Así pusieron de pie a este centro de panaderos de Avellaneda. Exactamente. Lo mismo. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo recuperaron ustedes al socio, al gremio, para que vuelva aquí, a este lugar? A través del conocimiento del presidente, que él es el reconocido panadero de Avellaneda. Ajá. Sí, empecé a visitar las panaderías que yo ya conocía quienes eran los presidentes, y en algunos casos ya me encontré con hijos, porque ya tomaron la batuta los hijos. Claro, la segunda generación. ¿Y cómo fue la respuesta, Alceo? Bastante bien, bastante bien, bastante, bastante bien, pese que al panadero el tiempo no le sobra. No, justamente le falta. No sé si ustedes sabrán que esta es una industria, pero muy, muy... quita mucho el tiempo. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Y no solo de uno, sino de toda la familia. De toda la familia, porque el único día libre del panadero es el lunes, y no todas las panaderías. Y ni eso, porque el lunes se usaba siempre para hacer trámites. Claro. Entonces, ni ese día era. Sí, sí, es un gremio realmente muy sacrificado. ¿Ustedes pudieron, Juan, mantener la personería jurídica? No, estaba retenida porque no estaban puestos los papeles al día. Claro. Desde el año 1978, que se debía toda la documentación para poder ponerlo al día. Hoy, podemos decir, tenemos la documentación al día y hemos recuperado la personería jurídica del centro de panaderos de Avellaneda. Lo hicieron ustedes dos prácticamente solitos, ¿no? Sí, sí, sí. Más él que... Es un trabajo de hormiga, pero con la ayuda de los contadores que realizaron los balances, porque había que recopilar datos antiguos para poder ponerlos al día. Gracias a Dios colaboró todo el mundo para que hoy tengamos esto. Fuimos la semana pasada a la personería jurídica La Plata, entregamos los dos últimos balances, y ya nos entregaron el comprobante de que ya estamos al día con la personería jurídica. Batalla ganada. Sí. Creemos, creemos que el primer elabón ya lo hemos puesto. Y a partir de aquí, con esta presentación previa del balance, ¿se va a llamar a elecciones? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los servicios que brindan hoy? Bueno, nosotros, por empezar, le recordamos que tenemos un servicio de consultas judiciales para los panaderos, que es fundamental. Que son totalmente gratuitas. Sí, sí, sí. Porque... Ah, perdón. Sean socios o no, ¿eh? Sí, 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 sí. Que sea bien recalcado, que no hacemos distinción con el socio y el no socio. Es decir, ¿está abierto a la comunidad? Sí, comunidad panadera está abierto. Panadera, panadera, sí, sí, sí. Y, este, las consultas judiciales son gratuitas y tenemos un abogado que atiende los jueves de 17 a 19, la cual lo acompaña el presidente todas las tardes, porque los jueves se hacen reuniones de comisión directiva. Y, este, de ese día, bueno, ya, este, el panadero aprovecha para hacer consulta, este, la mayoría de índole laboral. Claro, exactamente. Que tienen, este, los panaderos. Sí. Bien, después, este, hemos conseguido convenio con Ford, con FIA, con todos ellos para, este, la compra de vehículos para los panaderos. Ajá, es decir, ¿un plan de ahorro? Un plan de ahorro. Sí, como el panadero lo, 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 lo quiera, este, ir, este, hacer el convenio con, si, FIA es Zenit y Ford es, este, de acá del sur. Pero, perdón, Juan, el logro más grande que hemos tenido en estos años, por el conocimiento de tantos años, por el conocimiento de tantos años, hemos conseguido una ordenanza. Sí. Y, también, la ley provincial, que es, un arma muy importante para el panadero. ¿Y, de qué consta esta ordenanza? Este es el único centro de la provincia de Buenos Aires que tiene esta ley y esta ley. Sí. ¿Y, de qué consta la ley? ¿En qué beneficia el panadero? Marca lugares donde se debe expender el pan. Ah, este es un tema que hablamos con todos los centros de panadería. Sí, sí, sí. Que la gente, la comunidad, tiene que tener en cuenta dónde está el sello de la federación, cuál es la vidriera de la panadería que tiene ese sello, cómo, para saber que está consumiendo los ingredientes que corresponden, que es donde se cuida la salud de la comunidad. Que, por lo general, la comunidad no presta atención a eso. En dramatología. No presta atención, pero a veces no saben lo que están comiendo, porque el pan tiene bromato, que era una sustancia que se usaba antes, pero ahora está prohibida, pero como no es controlada, lo usan en lugares que ni saben lo que están usando. Que esto debería controlarlo el Estado, ¿no? Claro. Bueno, nosotros tenemos un convenio con la municipalidad, con la dirección de inspecciones, y mantenemos el compromiso con dicha institución y el centro para realizar las inspecciones en los comercios no habilitados para la venta de pan y derivados. Perfecto. Es decir, que le decimos al panadero que realice su denuncia en el centro, que nosotros nos responsabilizamos por la denuncia. La firmamos yo y él y la llevamos a la dirección de inspecciones. Y esto es muy bueno para el panadero, porque también ustedes están trabajando por la competencia leal. Por supuesto. Que todos tengamos una competencia donde podamos competir con el otro y tener precios como corresponde. Hoy es... Precio y calidad. Claro, ayudando a la calidad de lo que vamos a jugar. Hoy el inconveniente más grande que tienen las panaderías es la reventa, pero no en precio, porque cada uno tendrá sus costos. Sí. Pero en salud, bromatología, deja mucho que decir algo. Esto es un trabajo de todos. Estado, comunidad y ustedes mismos como centro de panaderos, ¿sí? Todos tenemos que concientizarnos dónde tenemos que adquirir los alimentos, ¿sí? Por el bien de la salud. Juan, quería agregar algo. Quería agregar que nosotros tenemos un convenio con el gremio de luz y fuerza para los afiliados al centro de industriales panaderos de Avellaneda, de camping, recreo, pileta, para compartir con su familia, presentando solo el carné que le proveemos nosotros acá. ¿Es decir que con el carné que tiene el panadero de afiliado? Le hicimos uno especial que nos autorizó luz y fuerza. Este es un convenio que lo consiguió el centro de panaderos de Avellaneda. Muy bien. Fuimos al sindicato y lo conseguimos. Es un intercambio sindical con todos los... Y aparte, nosotros hacemos un informe mensual a todos los panaderos, donde acá lo ponemos al tanto de lo que mensualmente... Esto se encarga el cobrador. Cuando va a cobrar, le deja el informe. Es decir, el informe de todo el trabajo que ustedes hacen, de toda la gestión que ustedes hacen. Por ejemplo, acá dice, un gran logro para el centro, que se recuperó la personería jurídica. Sí. Informamos que el departamento de bramatología se encuentra realizando inspecciones a los locales de las panaderías de Avellaneda. Le avisamos y lo estamos poniendo al tanto de que pongan sus panaderías en condiciones porque la bramatología está haciendo inspecciones. Hay un centro de industriales panaderos de Avellaneda que funciona en la calle Suárez 215, Avellaneda, que está abierto a todo el gremio y a todos los que necesiten la labor de ustedes. Y que lo estamos esperando con los brazos abiertos porque se está acercando el momento que ellos, los verdaderos dueños de este centro, se hagan cargo de ellos. Muy bien. Y nosotros nos dediquemos a dar la vuelta en la plaza con los nietos. Que se tome esto como que nosotros somos la comisión normalizadora. Exactamente. Una comisión que por vocación, por solidaridad y por amor al gremio hace todo esto, ¿no? Dejando, aunque muchos no crean, mucho de lo nuestro. Seguro. Porque este es un tiempo... Acá hay que venir todos los días. Claro, sí. Estar atento. Sí. Le podíamos dar más horas, pero también tenemos nuestra actividad. Lógicamente. Entonces, y lo económico como en todos lados, a veces no deja... De eso se vive. De eso se vive. Alseo y Juan, gracias a los dos por habernos recibido y por permitirnos conocer este gran sector. Gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad de esplayarnos y que tengan conocimiento la sociedad y los panaderos que están en desconocimiento muchas veces de que esto está abierto para todos ellos. Y que trabaja para ellos. Y para ellos. Gracias. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. A Auspician. Somos protagonistas. Sanatorio Argentino. Internaciones. Mutuales. Obras sociales. Prepagas. Todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. Calle 56, número 874 La Plata. Teléfono 0221 412 9500. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina. Avenida Belgrano 665 Capital Federal. Teléfono 4340 7419. Obra Social del Personal Ladrillero. Hipólito Yrigoyen 1534. Piso 3 Capital Federal. Teléfono 0800 345 0394. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175 Capital Federal. Teléfono 5168 3239. Ospip. Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175 Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800 222 6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD. Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372 Capital Federal. Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201. www.fundacioncad.org.ar. Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Obra Social Portuarios Argentinos. Bolívar 839. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.supa.org.ar. www.ospaport.com.ar.